Corredor Verde La Picacha Está conformado por 6,8 kilómetros de ciclorrutas y 7 kilómetros de senderos de caminabilidad. Este corredor verde inicia en el Centro Comercial Los Molinos y llega hasta Parques del Río. Ofrece 7,000 metros cuadrados de espacio público nuevo y 21,734 metros cuadrados de espacio público total. La población impactada es de 107,000 residentes y 71,000 estudiantes. El sistema integra cuatro nuevas estaciones de encicla, Picacha La 76, Cafetero, Bulerías y Unicentro. Y cuenta además con gimnasios, bancas, cicloparqueaderos, juegos y parques de calle. La inversión del área en esta obra fue de 16,373 millones de pesos.